Alma Cero es una actriz que posee una belleza inigualable, y no es sorpresa que cautiva a cualquier hombre con su lindura, sin embargo, no le ha ido muy bien en el amor. A través de redes sociales, Alma Cero decidió abrir su corazón al igual que lo hizo Geraldine Bazán al contar la verdad detrás de su divorcio con Gabriel Soto. Alma Cero compartió un video en Instagram diciendo qué fue lo pasó con su romance con Edwin Luna y Carlos Espejel, pues ambos fueron muy polémicos, el primero porque se decía que se interpuso entre la esposa del cantante y el y luego el artista le fue infiel con una modelo, y el segundo porque se dijo que ella era la manzana de la discordia. Entre tantos rumores, Alma Cero señaló que Edwin Luna embarazó a otra mujer cuando tenía una relación con ella y que no se metió entre él y su primera esposa, nunca lo había dicho, pero fue así, además yo no llegué a la vida de Edwin cuando él estaba casado con la mamá de su hijo, primero estuvo con una bailarina de Monterrey. Asimismo, entre lágrimas explicó que no sabe cuál fue el motivo por el que se terminó su romance. No puedo juzgar a Edwin porque se desenamoró, le llevaba 13 años de edad, sí puedo decir que fue alguien que amé con todo mi corazón y que quiero que le vaya muy bien, son cosas que pasan y tampoco lo puedo juzgar. En cuanto a Carlos Espejel comentó que tampoco rompió un hogar como todo mundo dice. Él ni siquiera estaba casado con esta señora, esta señora tan mustia, tan pobrecita, tan yo soy buena, se portó muy mal con mi amigo Carlos que sí es mi amigo y lo será siempre. Mira aquí el vídeo recuperado por de primera mano, fuentes, youtube, de primera mano, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.